Nos encontramos en la calle El Esfuerzo del Barrio Independencia, en la carrera 60C, donde las aguas residuales vienen afectando hace mucho tiempo a los habitantes de este sector. Esa situación ha generado que las mismas aguas, cuando llueve, ingresen a las casas al punto de que a los propietarios les ha tocado hacer muros para evitar que estas aguas residuales ingresen a sus viviendas. También las heces fecales, revuelta con las aguas, sumergen por los lavaplatos y los baños. Vamos a dialogar con una de las habitantes de este sector, con la señora Juana Pacha Rosales, que nos va a contar un poco la situación con la que están padeciendo. Muy buenas tardes y básicamente la situación que ustedes padecen aquí en la calle El Esfuerzo. Buenas tardes, soy Juana Pacha Rosero y sí, desde hace muchos, bueno, vamos para cuatro años que estamos viviendo nosotros acá. Y eso, al lado de allá antes había unos puentes. Entonces, a raíz de todo eso, esas aguas residuales y todo, cada vez que llueve, se nos inunda toda la calle y hasta que se mete a las casas. Entonces, el agua le llega a uno hasta la rodilla. Hemos estado entre nosotros mismos, la comunidad, limpiando y eso se vuelve y se llena cada vez que llueve. Hay más arribitas, hay unas, sí, aguas residuales. Bueno, vamos a dialogar entonces con otra de las habitantes de aquí de la calle El Esfuerzo, para que también ella nos pueda contar la situación que viven a raíz de esta problemática que los viene afectando hace muchos años. Bueno, esta situación que a ustedes los afecta como habitantes de este sector, ¿cuál ha sido de pronto esa respuesta que les ha dado a ustedes lo que ha sido la SAP Hidropacífico? Buenos días a la comunidad en general. Pues hasta el momento se ha enviado carta primeramente a Hidropacífico. Hidropacífico nos respondió inmediatamente. Luego enviamos carta a la SAP. A la SAP la carta que se le envió más o menos tiene más de un mes. Y hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Y la verdad es que cada día nos vemos más y más afectados a la comunidad porque las aguas residuales se están devolviendo por las alcantarillas. O sea, el bosculver que se hizo está tan colapsado que las aguas residuales se están devolviendo por las alcantarillas y se suben a la pavimentada. Perjudicando no solamente a los que vivimos por aquí, sino a todo aquel que pasa por aquí porque esto hace parte de un anillo vial. Esta calle conecta directamente con el 12 de abril. Entonces, después de que llegue el agua, son olores impresionantes para toda la calle, viendo son afectados los niños, adultos mayores y personas en esta discapacidad que también viven en esta calle. Entonces, por favor, le hacemos un llamado a la gerente o a quien esté encargado en este momento de la SAP, darle celeridad a esto. Dialogamos con otra de las señoras habitantes de este sector, con doña Clara, para que también ella, de su punto de vista, doña Clara, coméntenos un poco más a profundidad la problemática que ustedes vienen padeciendo aquí en la calle El Esfuerzo. Bueno, mi nombre es Clara Montaño Estacio, delegada de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio La Independencia. A raíz de la situación, los moradores empezaron a enviarme videos para ver qué se le podía colaborar como Junta de Acción Comunal. Vinimos, nos apersonamos, miramos la situación y en verdad estos eran unos olores que la gente tenía que mantener encerrada o a veces nomás llega a dormir. Era impresionante el olor. Yo dije, yo no sé cómo viven ustedes por aquí. Entonces ya ellos habían hecho una solicitud a Hidro Pacífico. Hidro Pacífico dio un fallo que dijo que había que dirigirse a la SA, que la SA era la que tenía que tomar esa decisión. Entonces, verdad, hicimos el documento, lo llevamos a la SA en espera de la respuesta que eso está. ¿Por qué sucede? Cuando esto llueve, el agua se lo devuelve por el sanitario, lavaplato y por la parte de atrás de la casa. Cuando llega el agua también es un problema porque empieza a devolverse. Así que pues la comunidad ya desesperada, no viendo respuesta, hicieron como se dice una minga y limpiaron. Así que por ahorita usted ve que está calmadito. Pero el problema es el caño que va abajo, que vuelve y se represe, cuando él se sube, tapona todo esto acá. Entonces, por los videos que ellos mismos han tomado y nos han hecho llegar, se ve que por esa tapa se levanta el agua. El arreglo que hicieron fue hasta la mitad, o sea que falta de la mitad, la está acá abajo. O sea que el funcionamiento de esa rejilla no sirve para nada. Bueno, esta fue la situación que se registra en la calle El Esfuerzo del barrio Independencia, donde hace mucho rato sus habitantes vienen siendo afectados por el alcantarillado, el mal estado, las aguas residuales que se ingresan a las viviendas y están esperando que venga la sociedad del corte del alcantarillado para que de una vez por todas atienda esta situación.